chavales hoy vamos a hacer el indio vamos a hacer el pan más rico rápido y resultó de la historia pan nan a los hindúes les flipa el yogur se lo ponen prácticamente a casi todo y el yogur es la base de este pan lo que tienes que hacer es ponerte un yogur natural en un bol y a ese yogur le vas a poner una cucharadita de sal una cuchara bien llena de azúcar moreno una cucharadita de levadura química dos vasos llenos de harina en medio vaso de agua tibia un chorro de aceite de oliva y el toque final y si un poco de lima rallada y ahora lo que tienes que hacer es mezclarlo muy bien todo tienes que tener una cosa en cuenta con esta masa las cantidades que te doy son aproximadas lo que tienes que conseguir es que sea una masa suave no muy dura pero que no se te pega a las manos ya están todos los ingredientes integrados pero fíjate que todavía se me está pegando un poco a la mano no te preocupes echar un poquito más de harina no pasa nada y vuelves a amasar otra vez y cuando veas que ya la tienes así ya no se te pega tanto vas a la mesa un poquito más de harina ahora sí ya muy poca y la masa esta masa es terapéutica es tan suave y tan fácil de trabajar que te saca el estrés y te lo saca todo y ya la tienes fíjate que es una masa que está blandita pinchas super suave y no se pega apenas y le echas un chorrito de aceite por encima se lo frotas bien y de aquí al bol y tapado con un trapo y ha pasado una hora y la masa está perfecta fíjate lo suave que es lo lisa que está y lo blandísimo cortártela en cuatro o cinco partes iguales te echas un poquito de harina y le vas doblando hacia adentro hasta que formes una bolita perfecta y haces lo mismo con todas importante que no le pongas mucha harina solo la justa para que no se te pega la tabla ni a los dedos y ahora cuando tengas todas las bolas amasadas las vas a dejar reposar y mientras tanto vamos a preparar la fiesta trapo y vamos por la guarnición primero de todo cebolleta tierna te vas a cortar la cebolleta en diagonal la corto en diagonal porque en asia tienen la creencia de que si cortas la cebolla en diagonal la segunda tierna es mucho más dulce no sé por qué pero lo dicen y si lo dicen ellos les voy a hacer caso que vas a cortar también dos rodajas finas de jengibre con piel y todo corta lo también muy finito muy finito y después de cortarlo a la larga vuelves a cortar también otra vez muy finito muy finito y todo esto lo voy a meter en este bol que tengo cuatro o cinco cucharadas de mantequilla derretida voy a poner el jengibre el blanco de la cebolla tierna el zumo de media lima y un buen toque de sal y ya está listo y para terminar del cilantro justo de la parte de atrás del culo le vas a cortar unos trocitos y se lo pones también adentro la guarnición está lista con gente ahora el verde de la cebolleta y lo cortas también como el blanco pero esta vez no lo vamos a usar con la guarnición lo vamos a usar para estirar el pan cógete una de las bolitas pásale un poco por harina por arriba y por abajo y estirala para estirarla es importante también que no pongas mucha harina con la justa y no la vas a querer redonda la quieres alargada así es como ellos cocinan el nam y cuando lo tengas estirado más o menos así de este grosor bien finito que pase la luz a través de él le vas a dar la vuelta colocas un poco de cebolleta por encima y vuelves a pasarle otra vez el rodillo lo sacas y lo pones directamente en la sartén el fuego está bastante fuerte y cuando ves que empiezan a salir estas burbujitas lo que vas a hacer para imitar el horno es darle un poco con el soplete y verás como empieza a inflarse ya lo tienes apaga el fuego ponlo encima del papel y siempre importante muy caliente vas a coger la mantequilla y se la vas a poner por encima que festival ponle por todo el pan y para terminar un poquito de queso fresco vas a flipar pan and gipsy style royal o todo y 2 2 no y y y Gracias por ver el video.